Buenas tardes chicos, hoy vamos a hablar de un presente perfecto simple, vamos a hablar del presente perfecto simple, como todos sabemos, el presente perfecto simple es algo que ha sucedido en el pasado, pero no sabemos cuándo, algo que pasó en el pasado pero no sabemos cuándo, por ejemplo, Jenny ha visitado el museo, Jenny ha visitado el museo, cuando lo visitó no sabemos solamente que algo que ocurrió en el pasado verdad, something that has a result in the present y que también tiene resultado en el presente, something that happened in the past and is not finished at the time of speaking, algo que comenzó en el pasado pero no ha terminado en el momento del que estamos hablando, Por ejemplo, we have found five coins today, nosotros hemos encontrado cinco monedas hoy, comenzó en el pasado la acción pero al momento de que estamos hablando de ella todavía no termina, ¿verdad? Cuál es la estructura gramatical, what is the grammar structure for this tense, tenemos primero subject, después tenemos verb have or has, according to the personal nouns, then we have the verb in past participle and finally the complement, Ok, tenemos el sujeto, después el verbo have o has, dependiendo del pronombre personal, después nuestro verbo en participio pasado y finalmente nuestro complemento, ok? Ok, so we have an example, Carlos ha comido tres manzanas, so the first is subject, Carlos, the verb have or has, has, because we are talking about he, the verb in past participle eaten, the rest of the complement, three apples, ok? Ok, Carlos ha comido tres manzanas, aquí tenemos sujeto, verbo have o has, el verbo en participio pasado y nuestro complemento, ok? So, finally, you are going to write four sentences using these tense, ok? Van a hacer cinco oraciones, perdón, cuatro oraciones en presente perfecto simple utilizando la estructura gramatical que acabamos de ver. Si tienen alguna duda, me la comentan por el WhatsApp o por el chat de la plataforma, ok? Nos vemos en clase chicos.